¡Suscríbete al canal! Bueno, les grabo y después les muestro Cómo viene, porque ahorita No puedo abrirla bien Esto Máquina de coser manual La pedí para probarla, algunas dicen que sirve Otras dicen que no, entonces quiero probarla ¿Esto qué es? Ah, son los collares Iguales para mi nena De unicornio Pedí varios de estos Placenta vegetal Máscara, rímel Como les diga Aquí hay otro esmalte La campaña 15 Que la 16 aún no sale, no sé por qué Ya debió de haber salido El PDF Porque yo en físico no lo tengo Es un perfume de unicornio Quiero ver qué tal Bueno, ahorita Porque no Tengo la cámara con una mano Entonces no puedo pedir de estos Y un cofrecito También es para mi nena Y este que también es para mi nena Prácticamente ese pedido Es mío En esta ocasión no tuve venta Pero Pues no quería Dejarlos sin pedir No, no puedo Ahorita regreso Bueno, ya los abrí Este es el collar Dice Friends Ahora voy aquí A secar mi cepillo Y me voy a poner Y me voy a enjuagar Sí, ves Esperamos que mi nena Se está lavando los dientes ¿Ves? Se supone que este es para Una amiguita Bueno, dos amiguitas Uno se pone Más de guste Estos son los aretes Creo que costaban 30, 40 pesos Entonces Por el precio Pues creo que están bien Un unicornio Arcoiris Rosa Ahorita te ayudo Ahorita, espérame Un este Ah, que hay otros unicornios Moño Unas perlitas ¿Para mí? Sí, ese es tuyo Toma Y esa es la máquina Después de este La pruebo Y el perfume Según yo Tiene como vainilla O fresa No, sí, ya vi Que sí dice vainilla Dice Salida Manzana roja Piña y caramelo rosa Corazón Agua de jazmín Rosas y dulces Fondo Vainilla Miscla Y algodón de azúcar Uno lo estaba confundiendo Con fresa Pero Sí, este Predomina según yo Más la vainilla O es lo que más yo Noto Y el caramelo rosa O el algodón Porque la piña Sí, sí, sí Tiene piña También No sé Me gustó mucho Tiene Buen aroma Cuesta 70 80 pesos Perdón Esto es campaña 15 La clave es K2190 Tiene 50 mililitros Adelante a un mundo De fantasía Y encanto Unicornio Candy Y bueno Esto es todo Por el video Gracias por verlo Bye Me faltó algo Este tupper O este ¿Cómo se llama? Bow Y aquí está Su tapa Ahora sí Bye ¿Qué tal? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.